¡Gustito! ¡Gustito! ¡Hitro! ¡Hitro! Toma de mamos pa que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa que mi gata prenda los motores Que se me paren, que lo que viene es pa' creer ¡Duro! Mami que yo sé que tú no te vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le ha quedado ¡Duro! Todo lo que te...